Se me caía el celular por estar siendo estúpido. ¡Holís! Acá estamos una vez más con los videos de mi aventura por México. Esta vez rumbo a las pirámides de Teotihuacán. Camino a las pirámides. Sé que no me veo muy emocionada, pero no es eso. Es que está realmente agotada. O sea, en todo ese paseo la verdad es que dormía unas... Si dormía a cinco horas era demasiado. ¡Me voy a matar! Es demasiado pequeñito. Esas graditas que hay que bajar antes de todas las subidas son demasiado pequeñas. Yo ni siquiera puedo poner mi pie completo. Sentía que me iba a caer, pero la verdad es que se van a quedar con las ganas de verme en el suelo. O sea, ¿quién sería tan tonto de caerse ahí? Es como... Tendría que tener demasiada mala suerte como para, no sé, tropezarse y caerse. Y así está peligroso. Pero, o sea, a nadie le pasa eso. ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, qué rata! Lo siento tan mala gente. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, pobrecito! Y luego vuelve a ver todo el simulado, así como... ¡Ey! Nadie me vio, ¿verdad? Y yo, no, no. Solo lo tengo grabado y lo voy a subir a Youtube. ¡Jajaja! ¡Qué malo! ¡Ay! Voy a ir al infierno, perdón. Bueno, como les decía, las noches anteriores no había dormido muy bien, porque la primera noche nos fuimos de fiesta y el siguiente día nos levantamos súper temprano. Al otro día, creo que fue como cuando fuimos a Taxco, topamos con demasiado tráfico. Entonces fue como, ¡ay, por Dios! O sea, llegamos, no me acuerdo, tardísimo a la casa. Entonces, a la casa, al hotel, ya no sé ni lo que estoy diciendo. En fin, que no dormía nada. Vémosle, a ver. A eso hay que sumarle que la degustación de tequila y mezcal fue apenas como media hora antes de subir las pirámides. Entonces tenía una mezcla entre demasiada energía y felicidad, pero a la vez demasiado agotamiento. Eso señora, también va para abajo ya, para el suelo. No, en serio, era difícil mantener el equilibrio en esas graditas. Pero valía completamente la pena, la verdad. Las vistas eran preciosas y pese al cansancio, o sea, las volvería a subir una y otra vez. Si me hubieran dicho que había una tercer pirámide, creo que igual hubiera subido. Y es que hay gente como que se queda descansando un gran rato. Yo no, era como démosle, démosle, sigamos, pero sí. Ya para ese momento sí deseaba descansar un poquito. Y bueno, creo que una cosa que sí ayudó es que esa mañana habíamos tenido lo que se llamaría un desayuno de campeones. La verdad es que comí demasiado bien y se los voy a estar poniendo en un video más adelante. Así que además de meterle alcohol a mi cuerpo, sí le había metido bastantes nutrientes. Y sí, eso me hizo estar fuerte para las pirámides. Y es que ya llega el punto que tanto subir gradas, uno quiere como subirlas, no sé, casi que gateando. Como este señor de esta imagen es como, ya no sé ni qué hacer. Y sí, como son bastante pequeñitas, son un montón, un montón. Y de hecho me pasó en la bajada, que era como, no sé si estoy bajando o subiendo. O sea, ya llega un punto donde como es tan repetitivo, no sé, como que uno se confunde. Es todo muy extraño, la verdad. Pero sí, insisto, vale demasiado la pena. Es hermoso, hermoso. Es toda una experiencia, la verdad. Es que no podía ir a México y quedarme sin vivir esto. Y por cierto, este puentecinto antes no estaba. Había como que trepar hasta ahí para poder llegar a la cima. Entonces lo pusieron para ayudarnos a superar el reto. No sé si lo que se escuchaba ahí era mi respiración. O sea, ¿o qué? Pero parecía ya que me estaba muriendo. Pero no, no recuerdo que estuviera tan cansadísima. O sea, sí, pero no a ese nivel de que te necesitara un tanque de oxígeno. Pero sí, sí, ya iba un poquito con la lengua afuera. Y bueno, no podía faltar la selfie ya una vez que había bajado. Fuimos a la pirámide del sol, ahora vamos a la pirámide de la luna. ¡Llévame a la luna contigo! Ya vamos para la luna. Bueno, viendo esa escena, sí, parece que ya iba muriéndome. Parece que sí, necesitaba tanque de oxígeno. Una recomendación. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a un lugar tan bello, lleven una buena cámara. Porque con la mía es como que... Por ejemplo, esta foto se ve bien, pero hay unas que... Ay, por Dios. Esa me gustó mucho. La verdad, se lo agradezco mucho a mis amigas. Fue hermosa. Pero si hubieron otras que yo dije, ay, si tuviera una cámara mejor, esto hubiera quedado tan chiva. Y sí es un lugar que se presta demasiado para sesiones de fotos. Por ejemplo, miren ahí. O sea, eso estaba hermoso. Pero... Bueno, con mi humilde cámara se hizo, pues, lo que se pudo. Estos escalones de la luna eran los peores. Porque eran igual de pequeñitos que los del principio. Pero tras de eso, como... Que había que estirar más del pie. O sea, eran más altos. Y era como... Por Dios. Entonces, costaba un montón subirlos. Y tanto subirlos como bajarlos. O sea, esos fueron los que me confundieron. Que yo decía, no sé si voy para abajo. Si estoy de medio lado, ¿dónde estoy? Dios mío. Pero sí, igual... Sí, no sé. No podía como... Simplemente dejarlo ahí. Tenía que subir también. Era el otro reto. Y la verdad es que no me arrepiento de nada. Estuvo demasiado chiva. Y bueno, esta no se puede subir como hasta la pura cima. Porque la tienen como cerrado. Pero... Eso fue como lo máximo ya que podíamos subir. Y... Sí, sí. Vale bastante la pena. Se me caí el celular por estar siendo estúpido. Bueno, el reto cumplido. Llegamos a la pirámide de la luna. Y... Antes estuvimos en la pirámide del sol. Digo, por si alguien no lo recordaba. Aunque acabé de pasar hace como 5 minutos. Y también, obvio, no podía faltar la selfie. Aunque hubiera preferido... Bueno, esta foto sí sale bien. Y esta me la tomaron por sorpresa. Simplemente les dije como tómeme una foto allá. Y la verdad es que me encantó. Y... Y sí. Este... Esta sí les pedí el favor que me la tomaran. Pero hubiera sido chiva tomar una como en la orilla. Ay, no sé. O que alguien desde abajo me tomara una foto. Y poniera yo en la cima de la pirámide. No sé. O sea... Siento que saqué fotos muy chivas. Pero no precisamente donde salgo yo. O sea, como que casi todas son selfies. Y... Ay, no están así como tan cool. Entonces... Siento que tengo que regresar. Sí. Pero... Pero me gustó bastante la experiencia. Y no, no. Alguna que otra foto se rescata. Luego fuimos como... A esta especie de laberinto. Y... No sé. Está bastante curioso. La verdad también. Uno puede entrar como a unas cámaras que hay en el interior. Y... Y ya lo verán. Chan, 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 chan. Esta es la primera habitación que uno se encuentre. Que como pueden ver hay como... Algo tallado en los muros del fondo. Pero uno no puede ingresar hacia... El centro del patio. Simplemente lo puede como ver desde ahí. Luego pasa otra vez por acá. Este lugar. No sé. Es que en serio es como un laberinto. Y... De ahí ingresa a ese lugar que se ve como... Un techito. Blanco. Pero hay como demasiada gente. Entonces es como... ¡Aquí ten, quí ten! Mientras tanto me quedé como admirando alrededor. Me fijo mucho como en los detalles que hay en las piedras. Ahorita más adelante se los voy a enseñar. Que fue algo que me pareció curioso. Es como que... Son unos circulitos pequeños. Que yo digo... En realidad los utilizaban para adornar en sí todo. O... No sé. Porque hay partes como que solo están como a pedacitos. O yo digo... ¿Será que era que cuando sellaban las piedras con algo quedaban esos puntitos? ¿O si sí sería un adorno? No sé. Me queda la duda. La verdad no pregunté. Es que no sé. Cuando íbamos siguiendo las piranhas no había como mucho... Como alguien a quien preguntar. Y luego sí topamos como con gente turbe. Esos puntitos son los que digo yo. ¿Serán simple adorno? O será como... No sé. Pero se veía chiva. Estaban como por todo lado. Y si eran en realidad un adorno, se adoraron demasiado. Porque incluso en las escaleras de las pirámides había... Ve, en todo lado hay... Ahí hay como unos tigres pintados si se dan cuenta. Ve, todos lindos. Este... Y también habían como unas puertas. Ahí no nos dejaron ingresar. Pero sí eran como diferentes habitaciones. Por decirlo así. Y ya después hubo en una donde sí pudimos entrar. Y es la que viene a continuación. Ahí nos daban como otra explicación que no pude grabar. Pero... Sí pude grabar como el interior del lugar. Y... Creo que lo que explicaban era algo sobre el agua. Pero ahorita la verdad no recuerdo. Les quedó mal con eso. De hecho les quedó muy mal con todas las explicaciones. Y es que en esta ocasión no contamos con un guía. Entonces tuvimos que inventarnos todo en nuestra mente. ¡Me pierdo! Sí. Y al final no encontré la salida y me comió un tigre que se escucha por ahí. Aún quedan unos cuantos videos más. Como mi visita al museo de cera, al bosque de Chapultepec y probando algunas comidas ricas y otras que no me gustaron tanto. Recuerden seguirme en mi Instagram. Aparezco como Lely Ollis. Y publico historias todos los días y de vez en cuando en directo con temas interesantes. O al menos son interesantes para mí. Recuerden también suscribirse, darle like al video y comentar algo para que yo pueda leerlo después. ¡Chais! Música 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 ¡Gracias!